Música Hey que onda gente como estan amigos del infierno amigos del cielo amigos de la tierra Que onda como estan que cuentan Hoy les quiero traer una noticia muy importante Palos que quieren tener todo 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 Y son amantes de verdad de tener al 100% todas las colecciones de Halo Y a la vez no quieren gastar porque pinches codos Va a salir un evento de Halo Una transmisión donde van a regalar los paquetes de voces de Warzone A ver los pongo un poco en contexto Antes que nada ayer Xbox tuiteo algo O creo que fue hoy, fue hoy, fue hoy Hoy en la mañana viernes 13 tuiteo esto Quiero enseñarles las imágenes del tweet, vean Xbox México, la gran final de Halo World Championship comienza hoy a las 2pm Mira todos los detalles en Wire en español Y nos dan un link para que vayamos a ver más adentro de la nota Veamos, les voy a leer la nota pero lo más resumido y lo más importante El campeonato empezará mañana a las 12 de la tarde Orián local Straight Ripping contra Fable y Sports Se enfrentarán en el escenario principal Disfruta la transmisión en vivo desde Mixer, Halo, Twitch, Halo, Twitter y Facebook Además, debido a la alta demanda habrá una retransmisión en Mixer Así que cuidado, en Mixer, todos los partidos del torneo serán transmitidos en su totalidad Para brindarte toda la acción y contarán con las mejores características de Halo No olvides ver Mixer los partidos finales del campeonato este domingo Ojo, Mixer este domingo ¿Por qué? Ok, para llevarte totalmente gratis el grandioso paquete de Rec de Voice of War Ese es el paquete que viene con todas las voces para tiroteo ¿Cuál es ese paquete? Muchos dirán, ¿qué pedo? Yo nunca lo he visto Pues miren, ojo, cuidado Se los pongo en pantalla Normalmente estamos aquí en la pantalla de inicio Y está el apartado de tienda donde podemos comprar los packs y toda esa onda, ¿no? Pues miren, aquí está Este es el pack de suministros, voces de guerra, Halo 5, Guardians En todo Halo 5 hay 4 locutores de Warzone El normal que ya conocemos que es Palmer Viene también el Spartan Bug También viene el oráculo morado que encontramos en la campaña No recuerdo ahorita su nombre Y el último grunt que metieron, que es el grunt gigante El... ¡Malditos humanos! ¡Destruiré a todos! ¡Los maté a todos! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, el chiste es que van a venir esos Y tú dirás, wey, ¿cómo chingados sabes que vienen esos, wey? Pinche mentiroso, a la verga Me caes mal, pinche, wey, que inventa tus cosas, wey, a la verga Aquí está Spartan Bug Aquí está Exuberant Witness Que es el nombre del wey este Y el grunt gigante Jabda el... In Misericorde O algo así se llama Bueno, Jabda el grunt gigante Así que estas 3 voces son las que nos proporciona cuando compramos el pack Estas voces exclusivamente son de Warzone A qué modo que si tú juegas tiroteo O zona de guerra O cualquier variante de las zonas de guerra Ya sea de las 3, 4, 5, 10 millones que hay de zona de guerra Vas a tener el locutor que tú elegiste Así que vamos a poder tener este pack completamente gratis ¿Cómo? Les repito a través de la dinámica Las finales son hoy viernes 13 Se van a transmitir o se transmitieron para cuando yo subí este video a las 2 de la tarde Pero va a haber una retransmisión en Mixer el domingo Hay que poner Mixer Y hay que buscar en Mixer el canal de Halo Y ver la transmisión de las finales Ya que está el Halo World Championship Con mucho cuidado niños Esto lo advierto de una vez Es una cosa muy importante Tienen que verlo desde su cuenta de Xbox Que va a tener las voces Y no lo pueden ver desde una app con el correo similar ¿Por qué? Ahí les va Cuando tú estás viendo una transmisión en Mixer Te llega una notificación a cierta altura de los streamings Y tú la abres como si fuera un mensaje de un amigo O una invitación a un grupo Un logro desbloqueado o algo así Te llega la notificación Tú lo abres Y lo que te va a venir Va a ser un código canjeable Y te dice Presiona el botón guía Para canjear código Entonces tú lo canjeas desde ahí Y dices Puta si estoy viendo Mixer desde la computadora O desde el celular No se va a poder Ahí tienen que tener mucho cuidado Entonces ya quedó claro amigos A ver lo repito Ver Mixer el domingo La retransmisión de la final De World Championship De Halo Y van a salir los códigos ahí Entonces muy atentos No se lo pierdan Va a ser a partir de las 12 horas México O 2 horas México Como es una retransmisión Ellos quedaron de subirlo a las 12 Pero normalmente hay un pequeño lag de 2 horas Así que Mientras tú veas la final en domingo Lo vas a poder Tener el pack completamente gratis De todas maneras La transmisión son largas Por si dicen No manches Ves que me conecté a las 12 Y me perdí a las 12 Y era a las 12 No se preocupen Duran más de 2 horas Así que si se conectan a las 12 O a las 2 No va a haber problema alguno Y van a poder ver la transmisión Completamente Con sus packs Entonces pueden obtener El pack de las voces Completamente gratis Este domingo Así que cuidadito Aparten su domingo Díganle a su tía chonita Que no Que no hay pedo Que a la verga Que ese domingo ya lo tienen ocupado Que es un domingo familiar ¿Saben qué? Nenene Mis voces de Warzone Yo las quiero Así que Cuidadito Amigos Yo les dejo el video por aquí Espero les haya gustado Necesito que consiguen ese pack Igual que yo Todos lo tenemos que conseguir Ya les dije cómo Recuerden Tiempo limitado Solo este domingo Y Truchas con eso Muy truchas Les aviso con tiempo Para que lo hagan Así que Cuidado niños No se olviden de compartir Este mensaje Rapidísimo Para que todos lo tengan Muy 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 importante Compártanlo 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 Para que todos sus amigos Tengan los voces Si querían tener el 100% El arsenal Y no lo tenían Compártan ese video Y yo los veo hasta la próxima Los amo mucho Chao Bye Bye e e e e